¿Qué es el campeonato de natación sincronizada de la Comunidad Valenciana? Una vez más un nuevo evento deportivo y la verdad que estamos muy satisfechos por muchos motivos. En primer lugar, por haber albergado hoy este campeonato de natación sincronizada de la Comunidad Valenciana en categorías inferiores, que para nosotros es muy importante, del equipo de gobierno estamos convencidos de que invertir en el deporte es invertir en el futuro de cualquier ciudad, pero especialmente invertir en los más pequeños, como en este caso hemos visto a las jóvenes promesas de la natación sincronizada de la Nucía que han estado compitiendo. Una vez más la Nucía se ha convertido en el referente, en este caso la natación sincronizada de toda la Comunidad Valenciana. Han sido 300 nadadoras las que han venido de toda la comunidad, de distintos clubes de la Comunidad Valenciana, incluso nadadoras de Formentera que han venido a competir y hay que destacar que para nosotros es una satisfacción haber visto durante todo el día la piscina llena, la grada abarrotada de familiares, de entrenadores y sobre todo ver la ilusión que tiene la natadora, especialmente nuestras nadadoras. Hay que destacar que el club de natación sincronizada de la Nucía tiene tres años de vida, tres años de funcionamiento, que hace tres años apostamos por apoyar este club de natación sincronizada y destacar que de las 300 nadadoras que han competido, 27 han sido nadadoras de la Nucía en las distintas categorías. Y sobre todo y especialmente tengo que dar la enhorabuena al club, a la junta directiva, a los padres y madres, a todas las nadadoras y a su entrenadora, porque han conseguido ocho oros en distintas modalidades. Por lo tanto las 27 niñas de la Nucía han conseguido medalla y que creo que eso es muy importante, por un lado para incentivarlas, para que sigan trabajando, ya que hay que destacar que el esfuerzo y el sacrificio que hacen de entrenamiento día a día son muchas las horas que dedican dentro de la piscina a prepararse por una modalidad, la natación sincronizada, que necesita mucho esfuerzo. Y por lo tanto yo creo que es una recompensa y un aliciente para seguir trabajando. Estamos todos súper emocionados, los padres, las familias, las entrenadoras, las niñas, porque hemos conseguido ocho medallas de oro. Todas las pruebas que hemos presentado hemos ganado el oro. Así dicho, así parece fácil, pero no es nada fácil, no nos lo esperábamos tampoco. Y vamos, hemos formado un equipo espectacular de niñas y estamos súper contentas. Aquí tenemos niñas en esta competición que entrenan tres días a la semana, una hora y media, pero luego hay otras que entrenan todos los días, depende de la edad, una hora y media o dos. Y es un esfuerzo continuo porque son niñas pequeñas muchas, les cuesta también, pero ellas están súper contentas, al fin y al cabo, encima ha sido en casa, ha sido en la Nucía, los papis han podido ir a verla, los familiares, los amigos, y ha sido todo espectacular. No hay ninguna queja, todo maravilloso. Hoy hemos ganado dos medallas en rutinas de dúo y combo en la categoría de infantil. Estamos muy contentas porque no nos lo esperábamos y al estar en nuestra piscina aquí en la Nucía, pues ha sido como un poco, mucha alegría. Y más que teníamos a los padres todos animando ahí, pues ha sido súper especial. Hemos entrenado los bailes tres meses durante dos horas al día y algunos estábados también, y dos horas dándolo todo ahí para conseguir lo que queríamos. Si estáis dudando en hacerlo o no, tenéis que hacerlo porque es muy bonito y luego cuando lo ven los padres fuera del agua es súper chulo. Ha ido muy bien, me hace mucha ilusión ganar dos medallas justamente en nuestra piscina donde solemos entrenar y hemos entrenado muchos meses. Empecé con ocho años, empecé porque me desapunté de un deporte porque no me gustaba y empecé a probar este y me gustó. La Nucía, la Nucía, la Nucía, la Nucía.